Pero esto sí que lo vamos a estar haciendo cada 2x3. Mucha mierda. Cualquier cosa ya sabes. Aquí tienes una hermandad a tu servicio. ¿Cualquier cosa hablas con el rumano? ¿La hermandad de hierro? ¿Cualquier la hermandad de hierro? No, no. Es que iba a terminar el chiste y luego me he arrepentido, así que dejémoslo ahí, ¿vale? Iba a rematar el chiste y hasta que... Bueno, lo ha rematado tú. ¡Gente! ¡Eh! Lo ha rematado él. El chiste lo ha terminado él. Lo ha terminado él, el chiste. Él ha sido el culpable. Que nadie me diga nada a mí. Ha sido él. ¡Eh! ¡Eh! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Vale? No tiene un motivo, no tiene una razón como tal, más que subir más nivel. Gracias por ver el video. Y ya. ¿Hay alguien ahí? Sí, yo. Hola. Es verdad. Ojalá. No sé si es verdad y... Buenas. Vale. No hay nada más por aquí. No hay nada más por aquí. No hay nada más por aquí. Sí que sí que es la primera partida que me estoy tomando para explorar lo máximo posible. No hay nada más por aquí. No hay nada más por aquí. No hay nada más por aquí. Es decir, sí. O sea... Es una partida que estoy teniendo para disfrutar. Porque para que te hagas la idea Yo la partida que me hice Fue cuando, fue en su momento De Skyrim, o sea cuando Cuando salió dos años después Me hice otra partida Un poco más completista antes de que saliese Algún que otro DLC Y Y Va a sonar chungo, pero ¿Me puedes hablar en español? ¿Qué significaba S-E-O-A-E? De acuerdo Versión ¿Y qué versión es? Ah, vale La segunda, la del aniversario O sea, yo tenía La edición especial Eh, rollo Creo que En su momento La tuve por ahí Y Y por diez pavos más Dije Pues me pillo el aniversario Toma por culo Ya que estoy De hecho no me salió Ni por diez pavos Eh Me salió bastante más barato Me salió bastante más barato En mi puta vida De hecho Yo soy de los Partidarios O sea A ver Explico Yo soy jugador De toda la vida De consola A mí los ordenadores Me ponen nervioso A la hora de jugar O sea Porque hago streaming Grabo Hago de todo Y Y que algo no esté En su sitio Me pone muy nervioso Y una cosa que tienen los PCs Es que nunca nada Está en su sitio Nunca En consola Sí, bueno Pero en consola Se empezó a modear Hace poco Se empezó a modear Hace poco El primer En plan El modeo de Skyrim Es impresionante Sí Y de un montón de juegos Pero a mí me pasa una cosa Me pasa Me pasa Exactamente lo mismo Con 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 Minecraft Por ejemplo ¿Vale? Yo en Minecraft Es un videojuego Que llevo desde la beta ¿Vale? Que más o menos Salieron a la par En verdad Junto a Skyrim Si nos ponemos así Más o menos A A mirar fechas Y claro Yo La única diferencia Es que Minecraft Estuve jugando yo Durante 5 o 6 años seguidos Y entonces ya Me cansé De lo que es el juego Y entonces ¿Por qué modeo Si estoy en Minecraft? Porque ya estoy Cansado de Minecraft Entonces me pasa Mucho con 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 juegos Que quiero disfrutar La experiencia Vanila ¿Sabes? Cuando quiero disfrutar La experiencia Vanila Exactamente O sea Por eso entiendo Mucha gente A gente que modea ¿Vale? Exacto Exactamente Entonces ¿Por qué yo no he puesto Ningún mod? Solamente Los de Los que ya Vienen incluidos En la versión Aniversario Y ya ¿Sabes? Porque al final La versión aniversario Que yo siempre Mojo He pagado 10 pavos Por cosas que podría haber Descargado gratis Prácticamente Porque Es Es un contenido Ya más controladito ¿Sabes? Es No es Yo que sé Vanila me lo juego Prácticamente Prácticamente de memoria Claro Pero es que yo La última vez Que jugué Vanila Me hice Lo que son Lo principal Y hace Siete años A lo mejor ¿Sabes? Ahí está la diferencia Si Si hubiese sido De los que Le hubiese dado fuerte En su momento A Skyrim Seguramente Me hubiese hecho Hasta 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 Una campaña Hiper Mega Ultra Modeada Porque Yo sé Que hay cosas Ojo Bueno A eso A eso justamente Me refiero Como yo La La última vez Que jugué Skyrim Fue hace Tanto Pues yo Lo que quiero Experimentar Es Skyrim No un sucedáneo De Skyrim ¿Sabes? Porque yo Yo soy el primero Que sabe que Ya en mi época Había un mod Gráfico Que era Precioso Que era precioso Que era Cambiaba Todas las texturas Estas Super Quiero decir Sabes ¿Sabes no? ¿No? Jeje Aquí estás Aquí estás Ya que estoy Pilla todo Sí De hecho Yo lo que tengo Pensado es Voy a pasar el juego entero Sin modear Y si en algún momento Nos da el venazo A hacer un segundo Trade Que seguramente Pase Porque Sobre todo En mi canal Si te quedas Por aquí Un tiempo Te vas a dar cuenta De que Rejugar cosas Nos gusta mucho Nos da mucho La nostalgia Y de repente Decimos Vamos a rejugar Esto otra vez Que En equivalencia Es lo que me pasó Con Skyrim Porque Una cosa que tengo yo Es que La espinita Tengo la espinita Clavada De que Hace 7 años Yo lo jugué Me lo pasé Pero me pasé Solamente Lo principal Y ya no me acuerdo De nada Sabes Tengo como Resquicios De De cosas Muy concretas Sabes De a lo mejor Encantamientos Que usaba mucho Si Literal O sea No sabía que hacer Y dije Me apetece jugar a algo Un Skyrim No sabía que hacer 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 No sabía que hacer